Lo que nos mandará la gente de Colombia en especial, mi amiga Corina de Medellín. En este mundo no hay más remedio que la resignación, la justicia se vendió. El malo es bueno, el bueno es malo ¿Quién nos salvará de esta situación? De todo este mal que hay hoy Viste clara la verdad, pero se te hizo duda Y seguiste caminando, ha sentenciado tu vida Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura Y es que esa es la justicia, si llega falsa y oscura Justicia ciega, falsa y oscura Y la banda de sus ojos de piedra, tiene una cuanta fisura Justicia ciega, falsa y oscura El malo ahora es bueno Y ya no nos tiene cura Justicia ciega, falsa y oscura Aunque sea buena gente Y ya está para la aguijada de Carlitos Carlitos Mamadilla, Lechabuelo ¡Cómo no! ¡Viva! 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 Justicia ciega, falsa y oscura Peligrosa la señora, muy distinta a su figura Justicia ciega, falsa y oscura Todos ponemos la mano en la Biblia, pero ella nunca jura Justicia ciega, falsa y oscura Proclan a la verdad, en la triste realidad de hermanos, pero se nos hace dura Justicia ciega, falsa y oscura Testan, quien nos salvará, suerte y verdad, que a toditos nos vinculan Justicia ciega, falsa y oscura Tendón, Pablo, el Indio Rosario ¡Viva! 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 Ay, 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 dice Carlitos, dice Suelen los cueros, tines, mi chavo Para mi amigo El Caché Jan Reno, Nevada, buenos días Organización Mavivientes Mi amigo El Caché Yeah Pura sabrosura con el Foris, cómo no Pura sabrosura con el Foris Se va la justicia La justicia ciega Solo para conocedores Hey Se la cumbia gabache para Sonido de Acora Ah, pues eso dime, güey Aunque me pones la cumbia de Los Estados Unidos, no manches, güey O sea, qué pedo Las cosas como son, güey Pero bueno, vamos a ponértela Porque la que me pediste es Para que veas que soy buen pedo, pinche Sonido de Acora Vámonos rápidamente, ahorita viene un temita Mira, ya lo tengo aquí, este Pablo Valdés, ya tengo aquí la cumbia